Hola para todos, bienvenidos a un nuevo video, en esta oportunidad hablaremos del nuevo procesador de Qualcomm, te contaremos un poco de lo que ya se conoce de este y los posibles celulares que lo tendrán, entonces comencemos. PROCESADOR DE Qualcomm Contra todo pronóstico, el nuevo procesador de Qualcomm, del que mucho se habla pero poco se sabía, el Snapdragon 865 Plus ha sido finalmente dado a conocer por el fabricante de semiconductores hace apenas algunas horas. Meizu fue una de las compañías que en el pasado dijo que este SOC no iba a llegar este año, pero ya vemos que dicho comunicado no fue más que una mera especulación. Como más de esperar, este nuevo procesador cuenta con un rendimiento mayor al que ya ofrece el Snapdragon 865, que ya de por sí es bastante bueno, no hay aplicaciones ni juegos que este no puede ejecutar sin problema alguno. Aun así, con esta nueva variante Plus obtendremos mejores resultados en el día a día. Iba a ser decepcionante que luego de haber ofrecido la versión Plus para el Snapdragon 855, Qualcomm no hubiese cumplido su palabra, cosa que efectivamente hizo bastarse muy pocas horas, ya que ahora es una realidad y con más velocidad de frecuencia de reloj, pero manteniendo el tamaño del nodo de 7nm y otras especificaciones. En cuestión estamos ante el primer chipset octa-core para teléfonos inteligentes que supera la barrera de los 3 GHz de velocidad para así ofrecer un rendimiento específico de 3.1 GHz. En cuestión estamos ante el primer chipset octa-core para teléfonos inteligentes que supera la barrera de los 3 GHz de velocidad para así ofrecer un rendimiento específico de 3.1 GHz gracias a un núcleo Krio 585. Este se supone un aumento en el rendimiento del 10% aproximadamente, claro, según Qualcomm. Es para destacar que tendrá como costumbre unos núcleos más eficientes que otros, por lo menos se conoce que unos irán a 2.42 GHz para tareas exigentes y otros a 1.8 GHz para tareas más livianas que podríamos llamar cotidianas. La GPU Adreno 650 se mantiene en esta plataforma móvil, pero esta también presenta un rendimiento mayor del 10%, por lo que este procesador brindará una mejor experiencia de juego, algo que promete bastante, su modelo de compatibilidad que tendrá con la tecnología 5G, que poco a poco se apodera del mundo. Si no conoces nada sobre esta nueva red, te dejo una tarjeta en la parte superior para que veas un video en donde te explico fácil y claro de qué se trata esta tecnología 5G. Bueno continuando con el video debemos mencionar que este nuevo procesador es compatible con la tecnología de Qualcomm FastConnect 6900 que ofrece velocidades de hasta 3.6 GB por segundo. También soporta WiFi 6E, Bluetooth 5.2 y pantallas con una actualización de hasta 144 Hz. Pero ¿A qué teléfono son los primeros que lo usarán? Al parecer, los primeros móviles que estarán equipando el Snapdragon 865 Plus debajo de sus capos serán los muy esperados ROG Phone 3 de Asus y Lenovo Legion. Por supuesto, estas dos máquinas contarán con funciones de juego, ya que están enfocadas en el segmento gaming. Esto quiere decir que dispondrán de sistemas de enfriamiento avanzado y más características que harán que la experiencia de juego en estos sea superior a la ya conocida. No se sabe mucho de este dúo de dispositivos, pero han surgido algunos rumores sobre sus posibles características y especificaciones técnicas, y una de estas sugiere que tanto el uno como el otro serán portadores de panel Full HD Plus con una alta tasa de frecuencia de actualización de 144 Hz, lo que equivale a una reproducción de hasta 144 imágenes por segundo o fotogramas por segundo. Con esto, la fluidez de juegos será comparable con la que encontramos en dispositivos como el Red Magic 5G o el Nubia Play 5G, dispositivos más top en cuanto a gaming se refiere. El sistema de refrigeración del que hablamos será avanzado en estos móviles, como es de esperarse para así darle un buen soporte de altura a este nuevo procesador. Aunque este en realidad no lo necesitará para ejecutar mejor los juegos, pero sí para no sobrecalentarse tras largas jornadas de uso exigente. Con todo lo dicho anteriormente, podemos ver cómo se está avanzando en la tecnología celular en el ámbito del gaming, que desde hace ya un par de meses se viene preparando con refrigeración adicional, que permitirá una mejor disipación del calor que desprende su procesador después de largas partidas de tu título de juego favorito. Esperemos que con esto el tamaño de los dispositivos que vayan a salir no sea exageradamente grande para no arruinar el diseño. Espero te haya gustado el video, si fue así agradecería mucho que me regales un like, te suscribas al canal activando la campana de notificaciones para que seas el primero en ver mi contenido. Hasta pronto amigos.